Este es Silo de Siri TV para el mundo entero, Silo de TV para el mundo entero en YouTube, Silo de Siri en el Facebook, Silo de Siri en Cuay. Estamos de día adentro del embalse del río Cañabralejo, en el día número 220 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Recordemos que el Ministerio de Salud no ha entregado la información de ayer miércoles primero de febrero. Entonces vamos a trabajar con la información del 28 de enero, del 22 al 28 de enero, que descubrimos en un portal diferente al Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud no hemos podido encontrar la información. Entonces, la última información que tenemos en este día 220, hoy jueves 2 de febrero de 2023, son 891 nuevos contagios hasta el 28 de enero, 26 fallecimientos, 27.904 muestras se hicieron. Y desde que arrancó la pandemia, el 6 de marzo de 2020, se han contagiado 6.357.200 colombianos, se han recuperado 6.181.431 colombianos y han fallecido 142.544 colombianos. Estamos en el día número 220 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Repetimos la semana entre el 22 de enero al 28 de enero. En el mundo se han contagiado hasta el 28 de enero 670.927.692 ciudadanos del mundo y han fallecido 6.834.528 personas en todo el planeta Tierra. Hoy es jueves 2 de febrero de 2023, estamos en el día número 220 de la pandemia sin emergencia sanitaria. Recuerde que la emergencia sanitaria en Colombia se acabó el 30 de junio de 2022 y desde el 1 de julio hasta hoy tenemos 220 días de esta pandemia sin emergencia sanitaria. No encontramos los datos de la última semana, por fin nos encontramos hoy, pero hasta el 28 de enero porque ayer tenemos que tener la otra información del 29 al 1 de febrero y no está por ningún lado. Pero con esta información del 28 de enero estamos informándolo de ustedes, repetimos, 26 fallecimientos, 891 nuevos casos y tenemos personas enfermas por la pandemia en todo el territorio colombiano hasta el día de hoy. Repetimos.